Bueno, se terminó el día jueves, la verdad que un día soñado, hacer la pole en New Orleans, en el Northside, en una clasificación que fue increíble porque empezó de día y terminó de noche, la verdad que me voy muy feliz, fue una linda pole, algo distinto, lo que hoy manejé, en el sentido de lo que hoy sentí, fue una cosa muy linda y muy loca a la vez, pero realmente muy contento porque esta pole vale 10 puntos, para el campeonato es muy importante, y obviamente me permite estar bien posicionado para dos carreras, tanto la de mañana como la del sábado, así que bueno, la verdad que el feeling que tengo es muy bueno con el auto, el equipo trabajó muy bien, hicimos el 1-3 y Esteban está muy bien para la carrera de grillas revertidas, así que creo que tenemos una gran posibilidad de sumar buenos puntos para el equipo, y en lo personal muy satisfecho con todo el trabajo que se viene haciendo en preparación para esta carrera, mando un gran abrazo y gracias por el apoyo.